5 de julio del 2004. Santa Teresa, la pequeña flor, nos habla. Jesús, por su infinita bondad y misericordia, ha dispuesto que muchos santos del cielo asistan a las almas de la tierra. Queridas almas santas, se aproximan días difíciles. Ustedes saben esto, claro está, si el espíritu está activo en su interior. Su mundo, que vive en la oscuridad, debe ser purificado. Todo se ha predicho. La voluntad de nuestro Señor para este tiempo es que nosotros, sus hermanos y hermanas del cielo, les proporcionemos información y pautas específicas. Oren para recibir discernimiento y para que puedan ver que no hay ningún otro camino más que aquel que lleva al cielo y a Jesucristo. El tiempo de la oscuridad se acerca y el mundo no se ha convertido a pesar de los esfuerzos que han realizado muchos, tanto en el cielo como en la tierra. Las almas se aferran con rebeldía a los caminos pecaminosos, sin temer siquiera la justicia de Dios. Han elegido lo que es malo. Hermanos y hermanas, este mundo ha dejado de ser un lugar apropiado para los hijos de Dios. Puesto que ni es seguro, ni conduce a la escuela de santidad que cada alma debería atender para graduarse y poder ir al cielo. Y las almas pequeñas no pueden hacerlo aquí en su mundo porque están rodeados literalmente de todo aquello que se opone a la santidad. No deseo hablarles de los pecados de la humanidad porque en mi época también había pecado. Comprendo que el pecado existe y que siempre habrá quienes elijan al enemigo. Lo que estoy tratando de transmitirles es que su mundo ha comenzado a coexistir con el pecado de una forma tal que ya son muy pocos los que se oponen. Están dormidos, pequeños del mundo, dormidos. ¿En dónde están los guerreros de Dios? Si en el pasado han sido muy pocos los que han tomado la causa de Dios, en estos tiempos serán muchos los que lo hagan. Glorifiquen a Dios conmigo, almas de la tierra, mientras Él se prepara para renovar al mundo. En los días de confusión que están por venir, los rumores se desatarán como torbellino. Las almas santas serán tentadas a poner en duda los auténticos lugares de las apariciones en donde las gracias fluyen sin cesar. Pequeños, deben mantenerse fieles al llamado que se les hizo. Jesús ha colocado a cada uno cuidadosamente. Sírvanlo. Se verán luchando con tentaciones en contra de su misión y serán objeto de burlas. El mundo llegará todavía más lejos en el camino del antidiós y ustedes quedarán más paralizados aún ante este panorama ateo e infiel. No resultará nada consolador para ustedes, pero contarán con toda la ayuda celestial. Hermanos y hermanas, yo, Teresa, soy solo uno de los innumerables santos que han sido comisionados para asistirlos. Siempre nos verán cerca y siempre deseosos de instruirlos y consolarlos. Les pediremos al Espíritu y obtendremos para ustedes los dones más sublimes de sabiduría y discernimiento. Queridos compañeros servidores, estamos entrando a la tormenta, pero no será sin Jesús quien está dirigiendo el timón. Los hijos de Dios no deben temer esta intervención de Dios. Por el conocimiento que tengo del cielo, les puedo asegurar que lo único terrible para este mundo sería que Dios decidiera abandonarlo a su suerte. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la legión de soldados celestiales que luchan por Cristo, pues se ganarán su lugar en el cielo. Hermanos y hermanas que están en el mundo, les traigo noticias del cielo. Estas gracias se obtuvieron a lo largo de los años para este tiempo. Deben agradecer a las almas que vivieron antes que ustedes y cuyas oraciones se están usando ahora. De verdad hay un enorme almacén de gracias para estos días. Por ello, asegúrense de pedir siempre al cielo, especialmente por las conversiones de los pecadores, de los que están alejados. Nuestra meta es sencilla. Queremos traer al cielo tantas almas como sea posible y para lograrlo debemos llevar a Jesús a tantas personas como sea posible aquí en la tierra. Necesitamos conversiones. Necesitamos que las almas se alejen del pecado y sigan el evangelio. No hay nada nuevo, pensarán, y están en lo correcto. Lo que sí es nuevo es que la naturaleza del tiempo en el que estamos trabajando apremia. Hemos hablado de los cambios. Hemos hablado de un incremento final en la infidelidad, la impiedad. Ahora hablaremos de lo que será en sí la transición y de cómo se han de conducir. En todas las cosas mantengan la paz. Esta será siempre su primer regla, la paz. Son seguidores de Jesucristo y como tales su eternidad está asegurada. No hay nada que deba perturbar su paz. Es muy importante que las almas que viven para el mundo sintiéndose cómodas en la oscuridad. Perciban la actitud tranquila y confiada que ustedes tengan, puesto que cualquier actitud que sea contraria no los atraerá a Cristo. Más bien confirmará que no hay razón para seguirlo. En segundo lugar, su atención y preocupación han de enfocarse hacia los deberes que tienen asignados en su vida. ¿Eres sacerdote? ¿Religioso? ¿Padre? ¿Madre? ¿Un hijo o una hija obediente? Deben desvivirse por cumplir esos deberes. Hagan su trabajo con alegría y honestidad, poniendo amor en todo lo que hagan. Hermanos y hermanas, en sus ojos se debe reflejar el amor de Cristo. Y si bien es cierto que ustedes no pueden tener este amor a menos que Él se los conceda, también es verdad que Jesús no lo podrá poner en sus corazones a menos que dediquen el tiempo necesario para estar en silencio y oración. Por lo que nuestra próxima tarea es en realidad doble siempre deben amar como Cristo amó y para que puedan hacerlo deben agendar un tiempo de oración que incluye el silencio. Ustedes saben que cuando dedican tiempo a la adoración y contemplación de Cristo vivo, caminan en calma, en medio de una paz confiada. Se les hace más fácil llevar a cabo las tareas mundanas y el amor fluye suavemente de su interior porque le dieron a Jesús una buena oportunidad de llenar sus almas con el amor divino. Les estoy dando instrucciones específicas porque para poder mantener la calma en los momentos de cataclismos es preciso que hayan tenido prácticas sólidas y disciplina. Si viven de una forma sencilla, observando hábitos simples, tendrán menos dificultades. El mundo podrá seguir su rumbo, pero mis hermanos y hermanas simple y sencillamente continuarán por el camino que hermosamente les delineó Teresa para ir al cielo. Como podrán ver, pequeños hermanos, ahora se me ha confiado una función especial, asistirlos en su camino durante estos tiempos. Pueden confiar en mí. Muchas almas pedirán mi ayuda y no quedarán decepcionadas. El cielo me rinde la mayor gloria porque en la tierra fui muy pequeña, humilde. Ustedes, mis queridos amigos, habrán de seguir mi camino y nada les causará alarma porque comprenderán que todo el cielo los está observando y lo sabrá de socorrer.